Saludos a todos y bienvenidos a Cinco Talentos. Hoy en este programa tenemos con nosotros al profesor Juan Santos Vara, que es profesor titular desde el año 2010 de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Salamanca. Profesor Santos Vara, ¿cómo está? Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Teníamos pendiente esta entrevista porque queríamos charlar, hablar, conocer mejor al titular de la Cátedra Jean Monnet en Acción Exterior de la Unión Europea. Una distinción, un reconocimiento que recibía no hace mucho tiempo y que es muy importante. Quizá lo primero que tengo que preguntarle, profesor, es en qué consiste este reconocimiento o esta mención, que es esto de la Cátedra Jean Monnet. La Cátedra Jean Monnet se integra dentro de las acciones Jean Monnet que ha promovido la Unión Europea con el objetivo de difundir los estudios europeos, de promocionar nuevos proyectos, nuevas iniciativas en el ámbito de la enseñanza y también de la investigación. Por lo tanto, las Cátedras Jean Monnet son realmente novedosas y suponen también un reconocimiento a aquellos profesores a los que se conceden. Y forma parte de una convocatoria competitiva. Para que nos hagamos una idea, no hay muchas. Se presentan decenas de propuestas, de proyectos a esta convocatoria y, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca... En este momento solamente disponemos de la Cátedra que nos ha sido concedida en el pasado mes de julio. En el pasado, en la Universidad se han concedido otras cátedras, en total se han concedido en el pasado tres cátedras. A la profesora Araceli Mangas Martín en los años 90, también a la profesora Mercedes Samaniego y al profesor Rafael Bonete. Rafael Bonete Perales, Mercedes Samaniego, como dice Araceli Mangas, fueron titulares hace algún tiempo de estas cátedras Jean Monnet, de la que en la actualidad es titular el profesor Juan Santos Vara y supone un reconocimiento, como dice, a los estudios en el ámbito de la Unión Europea de nuestra universidad. ¿Qué van a hacer con la cátedra? ¿Para qué va a servir? Enseguida nos lo cuenta, pero si me lo permite, queremos conocerla mejor y compartir con quienes nos ven algunos rasgos de su trayectoria profesional. Vamos a ver este perfil. Juan Santos Vara se licenció en Derecho por la Universidad de Salamanca y realizó un máster de Derecho en el Colegio de Europa. Conoce el ejercicio profesional, ya que trabajó en el despacho de abogados cremades en Bruselas y en nuestra universidad ejerce desde 2010 como profesor titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Aquí también dirige el máster en Estudios de la Unión Europea y es coordinador del Máster Interuniversitario Europeo en la Gestión Estratégica de Fronteras. Ha realizado diferentes estancias de investigación y docencia en varias universidades, como la Facultad de Derecho de Harvard, la Universidad de Browns, King's College de Londres y la Academia Internacional de la Haya. Sus publicaciones se han centrado en la participación de la Unión Europea en las organizaciones internacionales. Entre los proyectos de investigación que dirige actualmente, destaca uno sobre Control y Acción Exterior de la Unión Europea, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Juan Santos Vara es además coeditor junto a un grupo de reconocidos especialistas en Derecho de la Unión Europea de la revista European Papers. Es importante para la Universidad de Salamanca contar con esta cátedra, Jean Monnet, Nación Exterior de la Unión Europea, que se extenderá durante qué periodo, profesor. Durante tres años. Las actividades se han iniciado en octubre y continuarán hasta septiembre, sí, hasta mediados del año 2019, sí, tres años. Y a lo largo de este periodo, de estos tres años, se promoverán y se organizarán muchas actividades. Ustedes tienen desde la facultad, desde el grupo que dirige, tienen claro para qué quieren que sirva esta cátedra y esta oportunidad que viene acompañada también de una ayuda o de una subvención para poder llevarla a cabo y desarrollar todas estas actividades. ¿Qué quieren conseguir? El objetivo es examinar desde una perspectiva crítica el papel que desempeña la Unión Europea en las relaciones internacionales. Por ello, vamos a examinar los grandes problemas que afectan las relaciones internacionales hoy en día. Problemas como la crisis migratoria, el conflicto de Oriente Medio y de Siria, los problemas relativos al suministro energético, los tratados de libre comercio de los que tanto se habla en la actualidad. De este modo, lo que queremos hacer es contribuir a reflexionar sobre estos problemas y, en segundo lugar, a que la comunidad universitaria pueda estar en contacto con actores políticos y expertos muy relevantes. Desde aquí, desde la Universidad de Salamanca, como dice el profesor Santos Pará, le van a tomar el pulso a temas de mucha actualidad, temas muy importantes que están marcando un antes y un después. Me hablaba de lo que tiene que ver con la gestión de las fronteras, los refugiados, todo ese problema que está realmente por gestionar. Y para abordar todas estas cuestiones, ¿con quiénes quieren contar? Pues vamos a invitar a los académicos más relevantes en cada una de estas materias a nivel internacional, no solamente españoles, sino que contaremos con especialistas de las mejores universidades europeas. Y, en segundo lugar, invitaremos a altos funcionarios de las instituciones europeas y también, por supuesto, actores políticos, eurodiputados, responsables de distintas instituciones. Porque lo que se trata es que en estas actividades participen personas, personalidades que tengan perspectivas distintas. Lo veíamos en esa descripción del perfil de quien nos acompaña. Usted es un profesor, un investigador que ha entregado muy buena parte de su tiempo a conocer, a estudiar la Unión Europea, las relaciones en el ámbito internacional. ¿Podemos decir, profesor, que este momento es especialmente delicado? Hay quienes aseguran que está Europa viviendo una crisis como no la ha vivido desde hace casi 70 años cuando se crea como tal la Unión Europea. Sí, ciertamente. Son numerosas las crisis que afectan hoy en día al proceso de integración europea. Desde la crisis migratoria, pasando por la crisis económica y financiera, que ha afectado a los países del euro en los últimos años, a los movimientos, por decirlo de alguna manera, populistas, que tienen cada vez más influencia en algunos países europeos. Y, por último, también habría que añadir la falta de liderazgo político en muchos países y en la Unión Europea en general, puesto que los líderes están más mirando a sus cuestiones domésticas que al porvenir y al bienestar del conjunto de los europeos. Y dígame, usted, como experto, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el panorama? Porque parece que desde 1958 todos han sido pasos para construir, ampliar la Unión Europea, avanzar en la integración de los países, favorecer la movilidad, el intercambio de profesionales, de ciudadanos, en definitiva, y que ahora y a raíz del Brexit y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, comienza a deshacerse ese proceso o se da un paso atrás. ¿Cómo lo ve? Yo creo que el futuro de la Unión Europea depende, evidentemente, de la respuesta que se proporciona en los problemas que he mencionado anteriormente y también al Brexit. Cómo se encaje la salida del Reino Unido de la Unión Europea va a tener una influencia fundamental para el proceso de integración europea. Pero yo soy optimista porque la Unión Europea ha atravesado diversas crisis a lo largo de su historia. Y yo creo que la Unión Europea saldrá reforzada a medio o largo plazo de este proceso. Los Estados no tienen alternativa al proceso de integración europea. Los Estados miembros de la Unión Europea, de forma aislada, no pueden proporcionar soluciones a la mayoría de los problemas que afectan a sus ciudadanos. También nos comentaba el profesor Santos Vara, que desde la Cátedra Jean Monnet, Nación Exterior de la Unión Europea, quieren mirar al otro lado del Atlántico, a Latinoamérica, las relaciones de la Unión Europea con América. ¿Qué pueden aportar en este sentido? En primer lugar, quisiera señalar que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina son fundamentales para ambos bloques. Vamos a examinar estas relaciones en el marco de los cursos de especialización en Derecho, tanto en enero como en junio. Y en segundo lugar, el ejemplo de la Unión Europea como proceso de integración siempre ha estado presente para los países de Latinoamérica, si bien ellos no han logrado avanzar tanto como nosotros. Y dada la posición estratégica que tiene la universidad en las relaciones con América Latina, hemos creído apropiado realizar actividades que sean también interesantes para los universitarios, los académicos, los abogados que siguen los cursos de especialización en Derecho. Usted también dirige el máster, lo comentábamos, de la Universidad de Salamanca, en estudios de la Unión Europea. El hecho de que la universidad se ocupe en este ámbito no es algo totalmente reciente, y hay una tradición, como dice, que viene de más atrás y que se está aprovechando para reforzar ese interés y esa importancia de nuestra universidad en este ámbito para que nos convirtamos en un auténtico referente en este campo. ¿Se está logrando? Yo siempre he dicho que para la Universidad de Salamanca es estratégico contar con un máster en estudios de la Unión Europea porque en el marco de la Unión Europea se deciden la mayoría de las políticas que afectan a los ciudadanos, la economía, la agricultura, el medio ambiente, la política pesquera, comercial, etc. Por ello yo creo que es fundamental que nosotros podamos formar especialistas que el día de mañana desarrollen su labor profesional en el entorno de la Unión Europea, bien trabajando en las instituciones o bien en las empresas, lobbies, etc., que trabajan en ese mundo. Eso por un lado, pero por otra parte también quisiera añadir que si la universidad tiene un proyecto, un programa avanzado en estudios en estas materias, pues también yo creo que a medio o largo plazo podemos intensificar las relaciones con la Unión Europea y en cierta medida podemos influir de alguna manera en el devenir de este proceso. Hablábamos de los investigadores, de los estudiantes, de los destinatarios, por ejemplo, de estos estudios, pero hay que decir que la universidad también ha hecho y está haciendo un esfuerzo por que todos seamos más conscientes, estemos mejor informados con respecto a la influencia que ejerce Europa y las decisiones que se adoptan en Bruselas en nuestra vida cotidiana. Contamos con un centro Europe Direct en la Universidad de Salamanca y en ese sentido también se está trabajando. El Centro Europe Direct, que está dirigido por mi compañero, el profesor Luis Norberto González Alonso, está realizando una labor muy importante para aproximar la Unión Europea a los ciudadanos. Realiza muchas actividades en las calles, en los institutos, en las escuelas, y yo creo que es una labor imprescindible, porque el ciudadano medio no sabe qué hace la Unión Europea, para qué sirve. Y ya para terminar, profesor Santos Vara, me decía, ya han arrancado con la cátedra Jean Monnet, tienen muchas actividades definidas, un programa muy intenso que se extenderá hasta 2019, como nos recordaba, pero hay algunos platos fuertes, muy importantes, en los que ya están trabajando. ¿Qué nos destacaría? Todas las semanas están previstas nuevas actividades. Quisiera destacar, por ejemplo, que la próxima semana vendrá el antiguo director ejecutivo de Frontes, que es una personalidad que tiene una experiencia y un conocimiento sobre los problemas de los refugiados y de la inmigración en Europa, que pocas personas tienen ese conocimiento. Yo creo que es muy interesante para la universidad, y a lo largo de todas las semanas vendrán reconocidos especialistas europeos. En enero quisiera destacar que vendrá Ramón Jauregui, el diputado europeo, Benita Ferrero, comisaria europea, antigua comisaria europea, el embajador de Chile en Bruselas, el director general para América Latina del Servicio Europeo de Acción Exterior. En definitiva, voces muy prestigiosas y muy variadas. Seguiremos desde la televisión de la Universidad, el desarrollo de la cátedra. Enhorabuena por esta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Y a ustedes les decimos adiós, por ahora ya saben que pueden seguir esta entrevista como el resto de los contenidos de nuestra televisión, desde donde quieran y cuando quieran, a través de usaltv.es. Muchísimas gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!